Hace un año nació IGOTV, un canal de televisión online dedicado a los mejores contenidos geográficos y de actualidad. Y ahora, tras más de un millón de visitas y contando por cientos las noticias realizadas de entre las temáticas más destacadas, IGOTV necesita vuestra ayuda para dar continuidad al proyecto. Por eso, hemos iniciado IGOTV Crowdfunding, para que puedas apoyarnos con tu granito de arena, a cambio de una recompensa por cada donación. Y así, seguir poniendo a tu disposición una información geográfica de calidad. ¡Ayúdanos a continuar con nuestro proyecto! ¡Ayúdanos a seguir informando!